y bueno pues yo les voy a comentar un poco sobre todo pues la experiencia que yo he tenido en la erupción de la palma de hace dos años del 2021 tengo que decirles que me incorporé a la isla de la palma el día 21 de septiembre la erupción empezó el 19 y estuve ininterrumpidamente todos los días allí hasta el día 12 de diciembre que por metidos personales tuve que regresar a ternife y el 13 acabó la erupción es decir que me perdí solo el principio y el final de la erupción eso me ha permitido pues tener una vivencia del día a día en la erupción y como todos los días nos reuníamos todas las mañanas el comité científico por videoconferencia luego por las tardes aprovechaba para hacer observaciones de lo que está ocurriendo en el volcán y bueno fue una actividad muy intensa pero por otro lado agotadora y también en algún momento ya la verdad con todo lo que estaba ocurriendo los desastres que estaban produciendo pues llegó a ser bastante bastante dura hay que decirlo en determinado momento bueno la erupción bueno algunas imágenes de la erupción tomé mucha como para elegir una portada de la conferencia podría haber sido esta también podría haber sido esta otra o esta otra donde hay se ve más la actividad piroclástica o incluso esta que bueno pues una actividad piroclástica pues nocturna bueno voy a voy a ordenar un poco la conferencia en un primer momento vamos a hablar un poquito de lo que es la vigilancia volcánica hablaremos un poquito de la constitución geológica de la palma porque si no sería imposible entender lo que ha ocurrido y luego ya hablaremos pues de la fase pre-eluctiva la fase eluctiva y desgraciadamente tendremos que hablar bastante de la fase poseluctiva más de lo que nos hubiera gustado a entenderán el porqué bueno él en relación a la vigilancia volcánica puedes hacer un pequeño resumen de algunos sitios importantes en esta materia a lo largo de la historia parece ser que los primeros indicios de una representación de lo que es una erupción volcánica pues aparece en la cueva es sobre ponderar en francia y parece que son unas pinturas rupestres en las que bueno parece que aquí se adivina la posición de un volcán emitiendo pues piroclastos hacia un lado hacia otro no bueno pues esa es un poco la la idea hace tren hace 36 mil años realmente él fue en el año 79 coincidiendo con la erupción de pompeya y herculano en la que primio viejo pues relató un poco y describió la erupción del vesubio que dio lugar a la destrucción de pompeya y herculano destacando que con anterior erupción se produjeron bastantes terremotos ya él intuyó que será uno de los de los precursores de las erupciones volcánicas bueno la curiosidad le hizo acercarse demasiado al volcán y fue víctima de la de una colada piroclástica una nube ardiente no será el primero ni el último desgraciadamente investigador que sucumbe ante este fenómeno volcánico que son los más peligrosos y sin embargo su sobrino opinión viejo bueno pues no quiso acompañarle en ese sentido fue más prudente pero hizo una descripción bastante precisa de la erupción de tal manera que este tipo de erupciones ya se conocían como funcionaban pues ya desde hace prácticamente 2000 años como hito a señalar fue la creación en 1841 del primer observatorio vulcanológico del mundo el observatorio vesubiano en el que bueno pues se instalaron en todo lo que es el vesubio y proximidades pues bastante sismógrafos porque se veía que bueno había un aumento de la sismicidad los terremotos relacionados con fenómenos volcánicos y ellos ya intuían en aquella época que el movimiento del magma era el que estaba produciendo a lo largo de fisuras grietas etcétera pues estos terremotos otro hito importante en 1883 la erupción del del vulcán krakatoa en el estrecho de sonda pues atrajo mucho la también a la atención de los de los de los geólogos y se analizó pues todo lo que es la erupción los efectos las ondas de choque los efectos dinámicos el tsunami que se produjo etcétera en 1902 también es un hito de la vulcanología un desgraciado hito puesto que se produce la erupción del mont pelé en la martinica en un tipo de erupción que no se había observado anteriormente o por lo menos no se había descrito para la ciencia y cogió pues a todos los investigadores un poco a contramano no se sabía muy bien lo que estaba ocurriendo allí pero el caso es que se produjo finalmente la erupción que destruyó pues toda la ciudad de sampier y los 28.000 habitantes que vivían menos una persona que era un preso que estaba una mamorra y se libró por ese por ese hecho y bueno la academia de ciencias de francia un poco teniendo en cuenta esta erupción tan catastrófica encargó a alfred de la cual el estudio de lo que había sido la erupción y bueno él concluyó que había sido el crecimiento de un domo de lava en el punto de emisión que fue creciendo hasta que se derrumbó en unas cordas piroclásticas que arrasaron todo el todo en toda la isla en una erupción que como no se conocía realmente anteriormente porque todo el mundo desprevenido con la importancia que tiene el actualismo a la hora de lo que es la vigilancia volcánica destacar también durante el siglo 20 pues la la figura de jaron tacier que exploró muchísimos volcanes en el mundo el enna el capelino el merapi casi 150 volcanes activos y él sobre todo se dedicó a ver el papel que tenían los gases en la actividad volcánica como otro de los precursores importantes en las mismas y no podíamos faltar en esta brevísima historia sobre la vigilancia volcánica hablar del matrimonio kraft que murió también en una por una colada piroclástica de desmoronamiento de un domo y que bueno hicieron numerosas campañas alrededor de los volcanes tomando fotografías películas sonidos pues más de 150 volcanes publicaron numerosos libros y realmente pues fueron personas que popularizaron mucho la vulcanología y los volcanes y participaron también en el desarrollo de planes de evaluación de riesgo volcánico ahí los tenemos igual lamentablemente pues también su curiosidad su interés por conocer el fenómeno volcánico finalmente les llevó a la muerte como aprilio el viejo de una manera muy parecida bueno en qué consiste la vigilancia volcánica no bueno un magma cuando asciende a través de la corteza es menos denso que la roca que les rodea y debido a la presión hito estática pues tiende a subir hacia zonas de depresión hasta alcanzar la superficie en esa en ese ascenso pues ocurren varias cosas primero es que ejerce un esfuerzo hacia arriba que acaba deformando la superficie del terreno como veríamos aquí produciendo una deformación que es posible medir y además bueno pues su intento de alcanzar la superficie pues va produciendo esfuerzos en la roca que está alrededor pues rompiéndola fragmentándola y esos fenómenos de fragmentación de rotura producen terremotos que también pueden ser medidos además cuando el magma contiene una serie de gases en disolución la solubilidad de esos gases dentro del magma depende de la presión y cuando va ascendiendo llega un momento que empieza a liberar esos gases entonces esos gases van a subir más rápido que el propio magma por fisuras etcétera por fracturas y también van a llegar a la superficie los podemos detectar entonces fíjense que en este simple esquema pues ya tenemos idea de tres de los precursores fundamentales volcánicos que se aplican la vigilancia volcánica el ascenso del magma produce terremotos que podemos medir y bueno pues los terremotos pues se pueden medir por estaciones sísmicas que están localizadas por ejemplo en la palma en la red del instituto geográfico nacional pues es todas estas estaciones que miden continuamente por los terremotos que se producen además como les decía pues los esfuerzos por el magma por salida superficie producen deformación en el terreno y bueno pues también se puede determinar esa deformación con estaciones gps como esta red del instituto geográfico nacional también con análisis de imágenes de satélite de unos comparando unos días con otros se pueden ver las deformaciones que se producen en la isla y también como les decía pues bueno el magma emite gases gases que pueden directamente llegar a la superficie del terreno a través de fisuras o disolverse en el agua de los acuíferos y también pues producir aumentos de determinados sustancias dentro del agua que pueden ser medidos y que puedan ver nos ayudan a conocer pues si el magma está ascendiendo y en qué condiciones además de todo eso está bueno por los estudios geológicos aplicando el actualismo si una zona en el pasado se han producido erupciones volcánicas determinadas con unas determinadas características podemos pensar que en el futuro se van a producir erupciones con unas características similares entonces eso también es una información importante que nos ayuda a lo que es la vigilancia volcánica bueno después de esta breve resumen sobre lo que es la vigilancia volcánica y para entender lo que ha pasado en la palma vamos a hacer un poquito una visión sobre lo que es la constitución geológica de la isla como es la isla no solamente en superficie sino también por dentro bueno ya viendo una imagen en un modelo de sombras de lo que es la la isla pues ya se ve claramente que hay dos partes bien diferenciadas la sur que tiene una forma triangular y que parece un tejado lo que sea un tejado a dos aguas que es la dorsal de cumbre vieja y la parte norte que es bueno como ven tiene una sección más o menos octogonal con gran cantidad de barrancos que parten de la parte central y desaguan centrífugamente lo que es la caldera de taurito una gran depresión que tiene una salida por el barranco de las angustias y eso ya pues nos está hablando de dos partes diferenciadas lo que sería el escudo norte pues prácticamente desde aquí hacia arriba un poquito más acá hasta aquí y lo que es la dorsal de cumbre vieja la actividad volcánica de los últimos miles de años se ha concentrado en la dorsal de cumbre vieja mientras que el edificio el escudo norte ahora veremos un poco la historia geológica de la isla muy resumidamente pues desde hace ya cientos de miles de años no ha habido ninguna ilusión volcánica bueno esto es una imagen les decía bueno lo que es el escudo norte taburiente volcán vejenado lo que es cumbre vieja desde el roque de los muchachos al mirando hacia el sur pues se ve el edificio volcánico de cumbre vieja que es una dorsal volcánica y bueno pues se ve parte del vejenado lo que es la caldera taburiente y el edificio taburiente bueno aquí se resume un poco lo que conocemos acerca de la historia geológica de la de la isla que por fin hasta hace pocos años teníamos dudas de qué edad tenían las rocas más antiguas ya lo conocemos las rocas más antiguas aparecen en el barranco de la caldera taburiente y el barranco de las angustias es lo que se conoce con el nombre de el complejo lóbulo y aloclastítico traquítico tiene una edad de 3,1 millones de años que son las rocas aflorantes más antiguas que aparecen en la palma es posible que debajo de esas rocas haya algunas más antiguas sobre este conjunto que es submarino aparecen las brechas y las más armadiladas basálticas del barranco de las angustias que tiene una edad aproximadamente 2 con 5 millones de años como representantes del edificio volcánico submarino las primeras rocas de subaéreas ya pues se localizan formando lo que es el volcán de garafía aparecen algunos barrancos de la parte norte de la isla y allí podemos encontrarnos pues rocas entre 1 con 7 y 1 con 2 millones de años entre estos 2,5 y estos 1 con 7 millones de años no sabemos muy bien lo que ocurrió en la palma porque no tenemos ningún material o no lo hemos encontrado que nos indique bueno qué es lo que es lo que ocurrió el volcán de garafía está constituido especialmente por epiroclastos y lavas basálticas que las que aparecen en los barrancos del norte de la isla y luego hay rocas plutónicas asociadas al mismo dentro de la caldera de taburiente el siguiente edificio volcánico que se construye es el volcán de taburiente que es el que está presentado en amarillo tiene una edad entre 1 con 1 y 0 4 millones de años también constituido por piroclastos basálticos y lavas lavas basálticas en el que también hay asociadas rocas plutónicas en el interior de la caldera de taburiente siguiente edificio es el volcán vejenado entre 06 y 05 millones de años en este sector de aquí y por último todo lo que tiene que ver con el edificio de cumbre vieja pues como ven pues con una antigüedad de menos de 500 mil años y bueno aquí tienen la localización de todas las elecciones históricas menos la de el año de hace dos años y como ven bueno pues en los últimos 500 años ha habido bastante actividad volcánica en todo lo que se hizo cumbre vieja y tiene un poco la toda la reconstrucción de la formación de cada uno de los edificios volcánicos de la palma y decirles que cada edificio volcánico crece hasta un determinado tamaño y se derrumba se derrumba en forma de grandes deslizamientos gravitacionales aquí tienen algunos señalados el primero es el que destruye el volcán de garafía es este de aquí representado se llama el deslizamiento de santa cruz luego está el de playa de la beta que es el que destruye el volcán taburiente inferior y luego por último es el de cumbre nueva que es el que destruye el taburiente superior y luego ya con posterioridad dentro de ese de ese gran depresión crece el edificio vejenado y comienza a formarse la dorsal de cumbre vieja bueno nos interesa sobre todo la dorsal de cumbre vieja ahí la tienen y bueno la forma que tiene pues es una típica dorsal volcánica que tiene la forma de tejado a dos aguas en que la actividad volcánica se concentra en el eje en la parte más alta donde se producen erupciones fisurales con formación de conos de piroclastos y coladas de lava que se derraman a un lado y a otro de la dorsal en el interior a cierta profundidad que lo que tendríamos pues una red de diques que al final son los conductos por los que ha salido el magma para producir las erupciones y que finalmente pues se ha enfriado al interior formando estos diques bueno aquí tiene una imagen desde el sur de la dorsal de cumbre vieja donde bueno pues se ve toda esa alineación de conos y los campos de lava pues que se han ido formando a un lado y a otro de la dorsal aquí estaría lo que sería ya el edificio antiguo esta parte de aquí edificio vejenado la caldera de taburiente y todo el edificio taburiente etcétera de la parte superior en esta zona de la dorsal de cumbre vieja donde se han localizado pues como ven las erupciones históricas más recientes luego bueno pues es un edificio volcánico bastante activo aquí tienen las erupciones históricas no contando la del año la de hace dos años ocurridas en la palma en los últimos 500 años la duración como ven pues ha sido muy variable desde 25 días hasta 84 días esta parece que quería rematir al récord porque duró 85 días de las erupciones históricas y bueno pues las rocas que emitieron el tipo la composición de la lava que se emitió pues como ven todas ellas son basanitas con algunos ejemplos de fritas como ha ocurrido finalmente también en la erupción del año pasado de hace dos años en la actividad volcánica fundamentalmente ha sido de tipo estromboliano con formación o con actividad efusiva en forma de coladas de lava episodios estrombolianos de formación de piroclastos y algunos como también ha ocurrido en la erupción de hace dos años algún pulso ofreato magmático bueno de dónde vienen los magmas y por qué se producen en la palma las erupciones etcétera bueno bueno parece que tenemos bastante constancia de que los mapas inicialmente se originan a bastante profundidad entre 90 y 110 kilómetros de profundidad en el manto y luego bueno van ascendiendo hasta a intentar llegar hasta la superficie del terreno en la zona emergida o sumergida de la isla y en ese ascenso pues van a veces se van estancando se van acumulando en determinados momentos a determinadas profundidades bueno esto insisto en ello porque se ha corrido un poco la idea de que conservando unos reservorios a 10 15 kilómetros y otros a 25 30 pensar que ahí es donde se forma más mano más más se forma a mucha mayor profundidad y luego va ascendiendo lo que ocurre que sólo cuando está llegando a las zonas superiores cuando lo detectamos porque es cuando produce terremotos con anterioridad se mueve se va moviendo pero no lo podemos detectar bueno esto qué quiere decir que a lo mejor bueno pues actualmente pues está fundiendo en una proporción muy pequeña esto debe llegar al 5 al 6 por ciento del total del manto se está formando el magma que va a producir la próxima erupción en la palma dentro de 50 60 años etcétera y es ahora cuando se está produciendo puesto un proceso muy lento lógicamente bueno pues eso empieza a ascender y bueno pues ahora veremos un poco lo que ha ocurrido en la erupción de hace dos años y algo similar ocurrirá en el futuro bueno desde hace tiempo se sabía que en ese ascenso del magma desde la formación a esos 100 90 kilómetros de profundidad pues normalmente el magma se detenía formando algunas acumulaciones a unos como ven aquí pues unos entre 20 entre 15 20 algunos casos un poquito más 25 30 kilómetros dando lugar a lo que se llamaba el reservorio o almacén profundo luego también se sabía que también se estancaba en la base de la corteza esta zona por aquí entre 10 y 15 kilómetros y en algunos casos no en todos pues ya a poca profundidad 34 kilómetros 5 kilómetros dentro ya de lo que es el edificio de cumbre vieja y tiene un poco la sección de lo que sería en la isla de la palma como se estaciona pues seguramente se estaciona formando cuerpos más o menos lenticulares como estos que ven aquí y luego va ascendiendo a través de fisuras más verticalizadas luego se vuelve a extender en otro reservorio etcétera etcétera bueno pues eso es lo que parece que también ha pasado en la última erupción esto ya se sabía bueno como como eran las fracturas a través de las cuales se emitía el magma en la superficie pues también teníamos ideas previas aquí por ejemplo ven la alineación de conos de piroclastos de erupciones históricas o subhistóricas que nos marcan un poco la orientación de las fisuras y como ven la parte central la parte más elevada de la dorsal pues era tenía orientación norte sur en la vertiente occidental tenían dirección noroeste sureste y en la vertiente oriental tenían dirección noreste suroeste algo parecido en más detalle pues se había hecho en esta parte de aquí pues con mucho más detalle se veía pues prácticamente lo mismo ahí les coloco en rojo le coloco en la orientación la posición de la fisura de la eructiva de la erupción de 2021 como ven pues es prácticamente paralela a lo que ya se conocía o eso eran datos ya conocidos además también se habían hecho estudios de la distribución de fallas de fracturas que afectaban a las rocas en toda esta parte de cumbre vieja y se podía deducir cuál era la orientación de los esfuerzos que habían dado lugar a esas fracturas y cuál es la orientación de esas fracturas también eso nos permitía tener una idea acerca de que si se volvía a fracturar el terreno qué orientación tendrían esas fallas esas fracturas y fíjense está en la zona donde se produjo la erupción está la azul está representada la dirección de las fracturas deducidas de esos estudios y fíjense la posición de la fractura de la erupción prácticamente paralela eso también lo sabía este estudio primero también había otro estudio más hecho más al norte pero que también se deducía pues una orientación muy parecida lo que sí también se sabía es que esa orientación noroeste sureste en la cara occidental de cumbre vieja pues era en profundidad porque cuando la fractura llevaba cerca la superficie por la propia forma y la distribución de esfuerzos dentro del edificio volcánico pues esa fractura se segmentaba en varias o se llaman fracturas en escalón el estilón y adquirir una posición más este oeste que también se ha visto en la erupción porque las primeras fisuras que se abrieron el primer día llevaban esa dirección este oeste luego ya al unir todas las ahí empezaron a salir las bocas al unir todas las bocas entre sí representan la dirección noroeste sureste como realmente es la orientación que tiene el dique de la fractura calimentó la erupción pero a mayor profundidad ya se unifica en una en una sola y aquí lo tienen representado una imagen de deformación del terreno comparar dos dos imágenes satélite una del 16 de septiembre detrás del 22 y bueno está esta figura tan curiosa que resulta pues nos indica la presencia de una fractura una deformación producida por una fractura que lleva a esta dirección y que está inclinada por un plano hacia el suroeste como efectivamente se ha ido comprobando luego que será realmente la la geometría del dique de alimentación de la erupción en los últimos en los últimos kilómetros bueno eso en cuanto a la superficie lo que conocíamos estudiando la superficie de la pala pero que conocíamos del interior bueno pues como pasa como en medicina pues hay capacidad de conocer un poco como es el interior de la tierra y por tanto el interior de una isla pues haciendo algunas valoraciones como si estuviéramos o consultando en la tierra y como se osculta bueno pues midiendo algunas propiedades algunas algunas propiedades del terreno algunas variables que nos ayudan a conocer cómo es en profundidad por ejemplo podemos medir la aceleración de la gravedad en cada punto y como saben pues esa aceleración depende de la el producto de las de las masas que se atraen entre sí y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia conocida una distancia centro de la tierra y conocida cómo va cambiando la aceleración de la gravedad en cada punto podemos tener una idea de cómo es la distribución de densidades de las rocas en profundidad pero cuando se hace eso para la isla de la palma por ejemplo haciendo una sección a 2000 metros de profundidad por debajo del nivel del mar pues obtenemos zonas donde la densidad deducida es muy alta estos colores y en otros que la densidad mucho más baja si hacemos una sección norte sur como un tajo de la isla de norte a sur hasta unos 12 kilómetros de profundidad pues esa es esta que ven aquí es la distribución de la densidad bueno se ve claramente como hay un núcleo de densidad muy alta en la parte norte de la isla coincidiendo con el edificio antiguo y una zona de densidad mucho más baja con zonas de densidad muy baja fíjense en esta parte de aquí por ejemplo a los 2000 metros a dentro de lo que es el edificio cumbre vieja y es curioso porque estas zonas de densidad baja esto ya se había estudiado antes de la erupción algunos casos tiene una orientación noroeste sureste como estas que ven aquí y son coincidentes como ven aquí en este punto de aquí y en esta zona de aquí con la localización de la fractura que es la que alimentó la erupción también podemos medir por ejemplo la resistividad eléctrica de las rocas y entonces vemos como hay rocas que son más conductoras las que están representadas aquí en colores más vivos más rojizos y rocas que son más menos conductoras las que están representando en azul y fíjense como era un paralelismo tremendo entre las zonas de alta densidad y baja conductividad y las de baja densidad y alta conductividad pero vamos que es que esto está hecho a una una sección de la isla entre 1996 2379 y prácticamente 2000 metros de profundidad y ven que es que coinciden plenamente unas zonas con otras si hacemos una sección igual que teniendo en cuenta la profundidad y teniendo en cuenta la conducción y la resistencia volvemos a ver como hay un núcleo muy resistente eléctricamente muy con baja conductividad que coincide con esa zona de alta densidad bajo el edificio de edificio antiguo y sin embargo bajo cumbre vieja lo que hay son zonas de alta conductividad y que corresponde también con zonas de alta densidad bueno teniendo en cuenta la distribución de densidades en profundidad podemos hacer esta sección norte-sur para ver un poco cómo es la palma en profundidad tendríamos a bastante profundidad unos 12 kilómetros entre 8 y unos 16 kilómetros lo que sería el contacto entre la corteza y el manto que como ven esta mayor profundidad bajo el edificio antiguo que bajo cumbre vieja y luego bueno pues tendríamos todo lo que es la corteza oceánica hasta unos 4 kilómetros de profundidad y todo lo que es el edificio volcánico sobre crecido sobre la corteza oceánica a esta a esta profundidad pero bueno si aún quisiéramos tener más más datos sobre cómo es el interior de la tierra de la palma pues podemos hacer uso de lo que se llama la tomografía la tomografía sísmica de tal manera que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas depende depende bastante de la rigidez del material si la rigidez del material es muy alta la velocidad tanto de las ondas s como las ondas p es muy alta si el material es menos rígido la velocidad disminuye aquí tienen la relación de velocidades de velocidad de propagación de las ondas p frente a las ondas s y como ven cuanto mayor es el valor menos rígido es el material que atraviesa y cuanto más bajo es esa esa relación en estos colores azules más rígido es pues como ven bueno pues se ve en una sección también norte sur aquí está el albergenado sería la caldera taburiente y este sería el edificio cumbre nueva en una sección propen cumbre vieja en una sección podemos ver también como bajo el edificio antiguo la rigidez es mucho más alta que bajo el edificio el edificio de la dorsal de cumbre vieja como esta tomografía sísmica se ha hecho localizando los terremotos acaecidos desde el año 2017 hasta aproximadamente noviembre del 2021 durante la erupción pues como ven bajo la corteza que estaría más o menos aquí representada el límite dentro del manto pues se ve una zona con una rigidez muy baja que precisamente es la zona afectada donde aparece el magma que estaba alimentando la erupción en el manto y luego se ve muy bien fíjense este esta zona de por aquí de baja de baja de rigidez bastante baja que va coincidiendo como ven aquí con el contacto entre el edificio antiguo y el adorsal de cumbre vieja luego analizaremos un poquito más en detalle qué importancia tiene ese conocimiento del interior de la palma bueno vamos a ver un poco las distintas fases que tuvo la erupción empezamos por la fase productiva de ver con qué indicaciones había de que se iba a producir una erupción volcánica y por ejemplo a esto es un trabajo publicado recientemente pero los datos son antiguos a partir del año 2018 se observó que la relación helio 3 y el 4 de los gases medidos en una fuente que hay de agua carbonatada en dentro del interior de la caldera de taburiente en dos aguas pues la relación helio 3 y el 4 aumentó rápidamente a partir del año 2018 que representa esta relación helio 3 y el 4 el helio 3 es el isótopo del helio que permanece atrapado por decir una manera al interior de la tierra desde su formación y que ha ido escapando a la atmósfera y al espacio mientras que el helio 4 es un isótopo del helio que se forma por reacciones radiactivas que se producen desde otros elementos químicos luego ese se está produciendo continuamente en el interior de la tierra entonces qué quiere decir cuando aumenta considerablemente esta relación es que lo que se está emitiendo es un helio profundo de la parte más profunda de la tierra más primitivo todo eso se observó que a partir de 2018 esa relación creció eso qué quiere decir bueno pues que ese magma que se ha formado en cierta profundidad ya estaba emitiendo gases y como es más profundo pues está emitiendo gases ya que preludiaban su ascenso que estaba llegando ya a la superficie además de eso pues desde el año 2017 se empezaron a producir una serie de enjambres sísmicos aquí tienen localizados los los terremotos entre 2011 y 2021 pues en todo este sector de la de la isla no bajo cumbre vieja no a distinta profundidad como en aquí bueno pues este casi la normalmente eran desde 10 hasta unos 35 kilómetros de profundidad bueno ahí pueden reconocer en esta gráfica desde el año 2017 ya inicio de finales de 2017 hasta diciembre de 2021 pues no todos pero la mayoría de los terremotos que se localizaron en la palma y los colores representan distintos terremotos dependiendo de el momento en que se produjeron tenemos unos en color verde que son los terremotos preeluctivos pero lejanos y no relacionados ya con la erupción en azul son preeluctivos pero ya de la semana anterior a la erupción en rojo son los eructivos los que se produjeron durante la erupción y en negro ya están representados los post el último y aquí está representada la profundidad bueno como ven desde finales de 2017 pues prácticamente hasta casi el 2021 perdón así el principio del 2021 pues su voto una serie de enjambres en jamás hambre porque se acumulaba mucho en poco tiempo de terremotos que como ven pues casi todos ellos se producían una profundidad entre 10 y unos 30 kilómetros de profundidad bueno ya cuando empezaron a producirse ya empezamos a pensar que lo que estaba ocurriendo es que bueno él se estaba produciendo un movimiento de magma ya relacionado con este reservorio a cierta profundidad y eso bueno estuvo ocurriendo a lo largo de todos esos años luego ya analizaremos los posteriores bueno aquí los tienen mayor detalle para que se vea el mayor detalle todos estos terremotos preeluctivos hasta como ven pues agosto julio agosto de el 2021 bueno también algunos autores habían lo que pasa es un trabajo que publicaron a principio del año 21 también había detectado de formación bajo la isla de la palma que ellos indicaban que ya el indicativo de que también allí abajo pues estaba ya un magma que estaba tratando de salir esta es la gráfica de los erupciones de los terremotos preeluctivos pero acaecidos desde el 11 de septiembre hasta el momento de la erupción bueno efectivamente el 11 de septiembre empieza a ver empieza a haber terremotos a una profundidad que empezaron sobre unos 10 aproximadamente kilómetros y que fueron ascendiendo en hacia arriba a los terremotos hacia la parte más superficiales pues prácticamente hasta el momento de la erupción pues siguiendo como ven por una trayectoria pues bastante bastante continua y bueno esto mismo pues se ve en esta otra gráfica esta otra gráfica pues también representa estos son los terremotos de esa semana luego veremos que aquí hay una serie de hitos de los que hablaremos luego el 19 de septiembre cuando empieza la erupción el 27 de septiembre que es cuando se detiene durante unas horas el 1 de octubre y luego ya tenemos el 13 de diciembre que es cuando se acaba y otra fecha importante que es el 21 del diciembre que es cuando terminan de producirse ya no se producen terremotos en la zona más profunda en el reservorio situado en el manto unos 35 kilómetros de profundidad estas este es el número de terremotos una gráfica que nos habla de la cantidad de terremotos que sean que se produjeron a lo largo del tiempo y esta es la señal de la señal de lo que es el tremor luego hablaremos en detalle de esta señal que es lo que significa es una vibración continua que se estaba produciendo pues sobre todo desde que comenzó la erupción hasta que acabó luego como ven la señal ya baja mucho en intensidad bueno parece que por tanto tenemos una primera fase preeluctiva desde que se empezaron a detectar los terremotos en octubre del 2017 hasta agosto del 21 eso esa fase lo que dio lugar a la acumulación de magma en la base de la corteza también seguramente en un reservorio más profundo a partir del 11 de septiembre parece que ese magma acumulado empieza a subir a través de la corteza siguiendo una trayectoria que luego veremos hasta que se produce la erupción bueno se va se va moviendo hasta una profundidad unos cinco kilómetros y luego ya prácticamente el 19 de septiembre pues ya se produce la la erupción ya el magma llega a la superficie y luego desde el 19 de septiembre hasta el final de la erupción lo que hay es un continuo intercambio de magma a lo mejor dicho a medida que se va agotando el magma que está en la base de la corteza es realimentado por un reservorio a mayor profundidad y bueno pues este juego se produce varias veces hasta que finalmente pues ya se acaba la posibilidad de que este magma en el reservorio de 35 kilómetros pueda llegar hasta el reservorio de la base de la corteza y por tanto también de aquí ya se acaba la posibilidad de que este magma llegue hasta la superficie y se acaba la la erupción bueno esta es la secuencia del desde de terremotos con la profundidad desde el 11 de septiembre hasta el momento de la erupción y curiosamente ven que se va en los terremotos se se concentran en determinados momentos no es una no es una cosa continua y parece que esto puede tener relación con la influencia que que tenga la marea terrestre sobre el ascenso del magma además de que se produce la atracción de los mares por la luna y el sol también se le produce una atracción del terreno de hecho exageradamente la tierra se abomba cuando hay una confluencia de la atracción la atracción de la del sol y la luna es máxima en una zona determinada la tierra se abomba con un marrón de rupi es una exageración porque es muy poco los centímetros que se deforma pero claro en esos momentos por decir una manera eso ayuda a la subida del magma mientras que cuando está en la otra dirección pues impide la subida entonces parece que en los momentos en que la marea era máxima en esta zona pues se producían más terremotos porque más el magma tenía más capacidad de subir luego ya pues de alguna manera cuando cambiaba las condiciones de atracción la marea ya era por si la marea marea baja y entonces le costaba más al magma subir y está esa influencia de la luna se está estudiando ya se desconocía en otros volcanes en el hierro también se vio y se está estudiando actualmente bueno pues este primer de este primer periodo de preeructivo ya relacionado con la erupción lo tenemos aquí también representado un poco en estas figuras fíjense que el reservorio de la base de la corteza está toda la sismicidad entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre pues se organiza esos 10 kilómetros de profundidad y curiosamente se sitúa bajo la zona de mazo de hecho la población de mazo estaba más asustada porque sentían los terremotos más que la que las personas del valle del valle de aridanes porque porque el reservorio de la base de la corteza incluso el profundo estaba debajo de sus pies pero luego como veremos el magma no siguió una trayectoria recta hacia arriba curiosamente por lo más natural que se está aquí debajo porque lo cogió por aquí para arriba y ya está y salió ahí arriba no como ven el magma se fue moviendo a través de la corteza con una dirección que fue estar aquí en estar en este plano y esta otra en este otro plano hasta situarse pues como en bajo el punto donde finalmente se produjo la erupción bueno para ver un poco esa evolución aquí les tengo representado lo que es la profundidad en kilómetros de situación del edificio antiguo bajo cumbre vieja ya lo vieron en los cortes que vimos anteriormente como el edificio antiguo penetra por debajo de cumbre vieja hacia el sur bueno pues aquí es la posición a 10 kilómetros a 7 kilómetros a 4 kilómetros los terremotos fueron migrando desde el 11 hasta el 11 de septiembre hasta el 19 de septiembre según un plano que tiene esta orientación norte 45 este 35 grados sur también representado aquí en este plano por esta por esta flecha y esta otra por esta trayectoria y esta es la deformación la zona de máxima deformación del terreno el 16 de septiembre ya está marcando la posición el 16 de septiembre de la masa de magma que estaba ascendiendo bueno esta es la trayectoria que les indique anteriormente deducida del estudio de la falla de cómo sería la falla que se produjera si se deformará esa parte de la isla y esta es la fisura eructiva como ven pues son líneas paralelas y aquí les indico la trayectoria que siguió el magma que está marcada por los terremotos desde la base de la corteza desde el día 11 de septiembre hasta el propio día 19 hasta unos 5 kilómetros de profundidad sería esta trayectoria de aquí a acá y esta trayectoria es la que siguió el magma pues prácticamente en varios horas desde el día 19 de septiembre por la mañana hasta las tres y pico de la tarde que es cuando se produjo la elección ahí parece que fue muy rápido ahí realmente a todos nos cogió un poco desprevenido puesto que subió muy rápidamente en menos de 7 8 horas subió los 5 kilómetros de profundidad a la que estaba que es una velocidad bastante bastante grande bueno aquí ven un poco los terremotos acaecidos desde el 9 de septiembre del 21 hasta el 2 el febrero del 2022 y que señala muy bien bueno pues los terremotos que se relacionan con el movimiento del magma en el reservorio de la base de la corteza y con el movimiento del magma del reservorio que estaba en el manto pues a entre 25 y 35 40 kilómetros de profundidad que es lo que parece que ocurrió esa semana bueno pues el aquí tienen una esta es la misma imagen vertical el norte sur en vertical de lo que sería un corte de la isla en profundidad y esta sería una con un corte este oeste bajo prácticamente cumbre vieja tomando en cuenta el punto donde se produjo la erupción aquí ven pues lo que es el límite entre la corteza oceánica y el manto este es la base del edificio insular y aquí exactamente igual al contacto entre el manto y la corteza en la base de edificio insular y la distinción entre el edificio antiguo y la dorsal de cumbre vieja que la tienen aquí bueno pues parece que desde el año 2009 para ese grupo de investigación que vio que desde el 2009 había una deformación bajo la isla importante que preludiaba la existencia de una acumulación de magma en la base de la corteza hasta el año 21 si sólo tenemos en cuenta los terremotos desde el año 2017 pues se acumuló una importante cantidad de magma pues en la base de la corteza del 11 al del 11 de septiembre al 19 de septiembre hasta la mañana de 19 de septiembre pues el magma fue migrando produciendo terremotos cada vez más o menos fíjense aprovechando el contacto entre el edificio antiguo y el dorsal de cumbre vieja una zona lógicamente de debilidad pues intenta aprovechar lógicamente el magma por donde más fácil leerlo y debió llegar pues a la base de lo que es el edificio insular a unos cinco kilómetros profundidad en la mañana del 19 de septiembre y rápidamente en esa mañana debió encontrar alguna zona alguna fractura previa una zona de debilidad importante y en pocas horas pues se colocó arriba y empezó a producir la erupción como en muy poquitas horas fíjense que coincide con una zona esta zona aquí de baja de baja rigidez y que puede ser efectivamente el testigo de existencia de una zona muy fracturada incluso hidrotermalizada es decir a pasar el agua caliente a transformarlo la roca que ahí estaba y que aprovechó el magma para subir en pocas horas hasta producir la erupción bueno empieza la fase eluctiva en la que ya les digo podemos diferenciar varios momentos empieza el 19 un momento importante que vamos a hablar el 27 de septiembre y luego otro momento importante es el 1 de octubre en el que empiezan a aparecer terremotos asociadas a esa zona profunda ese reservorio profundo de entrar a unos 25 kilómetros de profundidad vean también como prácticamente los terremotos una vez que se inicia la erupción los terremotos a unos 12 kilómetros profundidad empiezan a partir del 27 de septiembre continúa y sin embargo los terremotos en la zona profunda acaba la erupción siguen pero ya a partir del 21 de diciembre también cesa ya no se producen más terremotos bueno esta es la señal que hemos visto antes a la señal de tremor el tremor es una vibración que se produce por la circulación de un fluido en una en un conducto entonces ese movimiento produce una vibración es como cuando a veces ustedes la el grifo un grifo y se oye la tubería que empieza a vibrar y se suena incluso bueno pues aquí cuando el magma está ya está subiendo y estoy acerca de la superficie pues produce esa vibración que es lo que es el el tremor y que nos indica es una señal inequívoca de que se está produciendo la erupción y efectivamente bueno pues tanto el principio como el final de la erupción está muy marcado por una subida del principio de la señal y una bajada muy fuerte al final ven que va teniendo unos unos subidas y unas bajadas esto estaba muy condicionada por ejemplo por la cantidad de gases que esté liberándose en ese momento por la viscosidad de la lava que facilita o produce mayor vibración o menos vibración todos esos efectos hacen que bueno pues tenga subidas y bajadas vean que desde el 19 de septiembre hasta el 27 de septiembre en general la señal es bastante alta luego ya parece que tiene pues sus bajadas y sus subidas esto tiene también su explicación ya esta diapositiva la comentamos anteriormente y bueno pues enseñarles algunas imágenes es el comienzo de la de la erupción bueno es el día es la tarde 19 ya se habían abierto algunas fisuras y continuamente pues se abrieron hasta tres fisuras esa esa tarde donde empezó a emitirse el magma no esas fisuras como les digo en principio era en dirección este oeste lo que pasa que cuando ya se fueron estabilizando estas fisuras y la actividad se fue concentrando determinados puntos dentro de la fisura la dirección general que formaban todas las bocas es noroeste sureste que era la dirección que tiene que tenía el dique en profundidad el conducto de alimentación para eso todo esto ahora la lava llegó a destruir las placas esto que ven ustedes aquí eso todo ha quedado sepultado por lava por piroclastos etcétera la verdad es que fue fue una erupción muy importante de hecho ahí tienen un poco pues lo que ocupó toda la zona ocupada por las lavas que es la que aparece aquí que son aproximadamente unas mil aquí están mil cerca de 1200 hectáreas también se produjeron los centros de lava que se ganó terreno al mar al final pues el delta más pequeño este de aquí cinco hectáreas el otro 48 hectáreas por cierto deltas de lava o islas baja nunca fajar eso esto ha sido un caballo de batalla que hemos tenido las dos universidades etcétera etcétera porque yo no sé quién nombró lo de las fajanas y ya se se extendió incluso la quería hacer la palabra del año y tal una cosa de locura porque fajana es otra cosa es un término que se emplea pero responde a otro proceso diferente una fajana es y las hay en el norte de la palma son zonas efectivamente próximas a la costa bastante llanas muy poco por encima del nivel del mar al en la base de un acantilado pero se producen por caída de roca más o menos continuas de roca pero no caída de una lava eso es lo que aquí en canarias se llama isla baja si queremos emplear ese término o más científicamente pues delta de lava y aquí tienen también pues señalados algunos puntos las las bocas no están todas que emitieron en algún momento pues la bueno aquí tienen desde el comienzo de la erupción hasta el final de la erupción la señal de tremor que nos va a servir un poco para señalar determinados momentos importantes en la erupción el primer momento importante es el 27 de septiembre aquí tienen una ampliación de la señal de tremor desde el comienzo de la erupción hasta fíjense cómo de repente el 27 de diciembre la señal se va prácticamente a los valores delante de la erupción y durante unas horas pues la erupción se detiene realmente se detuvo empezaron la lav y esto ya se ha acabado no se va a acabar no sé qué toda una controversia no no se había acabado pero curiosamente como les decía ese momento ese 27 de septiembre se producen una serie de cambios importantes fíjense cómo a partir prácticamente de ese 27 de septiembre es cuando empieza a haber una gran cantidad ya de terremotos en la base de la corteza en ese reservorio más profundo eso por un lado aquí se ve se ve también cómo empiezan a partir de la detención a prácticamente no había habido y luego a partir de aquí ya son mucho más importantes y sobre todo lo que se observa en la erupción es que la composición química de la lava que se emite cambia totalmente drástica que química y mineralógicamente si antes de la luz desde el comienzo de la erupción hasta el día hasta ese día 27 cuando se detiene la erupción lo que se emitían era una roca que es lo que conocemos con el término de tefrita que es una roca que se caracteriza sobre todo por tener gran cantidad de cristales visibles a simple vista de anfibos mientras que a partir de esa detención lo que se empezaron a emitir fueron basanitas donde prácticamente el anfibos desapareció y lo que era muy común eran grandes cristales de olivino por cierto aquella noticia famosa de que el volcán emitía olivino es poco menos que decir que una fuente emite agua hombre aquí en canarias si el galávano emite olivino porque va a emitirlo pues se hubiera emitido diamantes hubiera sido una noticia claro eso fue una cosa que se exageró de una manera tremenda para que lo vean bueno aquí está el campo el campo de las de las basanitas está aquí el campo de las tefritas está un poquito más arriba es decir las tefritas son más más con menos sílice que las basanitas es decir son más 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 diferenciados y a qué se debe ese cambio bueno pues ese cambio se debe a que fíjense al menos desde 2009 o de 2017 hasta 2021 en la base de la corteza se fue acumulando un magma que tuvo su dinámica y en ese mamá se produjeron los fenómenos que se denominan de diferenciación magmática de tal manera que empiezan a formarse minerales que hacen cambiar la composición del magma entonces durante todo ese tiempo desde un magma inicialmente basanítico se produjo un magma tefrítico que fue el que subió que primero que subió hasta la superficie para producir la erupción desde el 19 de septiembre hasta el 27 de septiembre agotado ese magma primero separa la erupción por decir una manera y bueno un efecto de succión debe ser algo parecido a eso de succión pues el magma menos diferenciado desde las partes más profundas después pero sobre todo desde esta parte en contacto con la del contacto entre el manto y la corteza empezó a subir y lo que produjo fue ese manto ese magma basanítico que empezó a producir las basanitas que luego también se fueron alimentadas ese 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 reservorio de la base de la corteza por el magma que estaba mayor profundidad hasta que se acabó la erupción durante todo ese periodo la composición de la lava ya cambió muy poco siempre fueron basanitas un cambio pequeño pero basanita otro día importante el 1 de octubre fíjense en algo interesante porque todo está relacionado el 1 de octubre fue un día que en esta gráfica está señalado lo ven aquí en un octubre y está señalado aquí porque comienzan los terremotos en la zona más profunda este es el 27 de septiembre empezaron en la zona la base de la corteza y aquí en la zona más profunda el 1 de diciembre bueno pues el 1 de diciembre pues ocurre algo interesante por lo menos desde mi punto de vista interesante y es que se abren dos bocas estas son las bocas que se habían abierto antes del 1 de diciembre que estaban emitiendo pero en 1 de octubre perdón que estaban emitiendo lava y el 2 el 1 de octubre se abren dos pequeñas bocas que como ven están en la prolongación hacia el norte de la alineación volcánica del dique en profundidad que tiene esa dirección noroeste sur hacia el noroeste bueno pues efectivamente esas bocas aquí tienen un vídeo ese es el ruido que se oía ahí tienen las dos bocas asociadas a las bocas bueno esas bocas se deformaron porque se fracturó el terreno estas fracturas no pudimos acercarnos porque el punto de emisión estromolida estaba muy cerca y caía bomba y no era cuestión de arriesgarse estas bocas estuvieron emitiendo lava pues durante prácticamente una semana luego ya cesaron ya nos dieron un pero el susto ya porque el mayor peligro es que se prolongara la alineación volcánica hacia el noroeste y va derecho al paso entre el paso y los llanos bueno ese fue un día otro día el susto fue el 4 de octubre 4 de octubre bueno el día 3 de octubre unos compañeros de la nasa que estudian imágenes satélites en concreto y en polvernier nos manda una una imagen satélite en el que estos puntos rojos nos indican anomalías térmicas y anomalías de la superficie del terreno donde hay más temperatura del que la normal y como ven hay una zona aquí donde hay una anomalía importante bueno pues al día siguiente resulta que se abren dos fisuras aquí y aquí en este otro punto se produce un fenómeno que se produjo luego en el sur con bastante frecuencia que es que los árboles los pinos que ardían desde la raíz como vamos a ver algún ejemplo bueno cuando nos vamos a ver estas fisuras pues estas fisuras eran fracturas que durante diez días estuvieron activas porque se veía que esto se rompía emitiendo o vengase y produciendo depósitos de azufre como estos que ven aquí el miedo que teníamos que eso todo se fuera prolongando hacia ya digo estuvieron activas un par de días unas unos diez días y cesaron otro día otro día interesante el 9 de octubre el 9 de octubre esto ya es la parte al revés sur teníamos estado viendo la parte norte en la parte sur pues ven ahí como una especie de en principio vamos a decir humo gases en esta zona de esto es san nicolás para que me tengan una idea de la posición bueno pues toman fotografías de algo que parece humo gases bueno total que en esta zona de por aquí para que sea un poco la idea que es esta zona de aquí y fíjense en esto luego hablaremos de esto pues son fisuras que se abrieron luego en la erupción y cuando nos acercamos allí no son gases volcánicos pero lo que está ocurriendo es que los pinos arden de raíz es decir nos encontramos pinos que está ardiendo la base del tronco y vemos cuando vamos a ver dónde está la raíz todo eso ceniza es decir el pino ha empezado a arder desde la punta de la raíz ha ido ardiendo y luego cuando ha llegado arriba ha ardió la base y se ha caído y todo estaba emitiendo humo esto pues pasó durante bastantes días en esa zona bueno desde esa 9 de octubre hasta el 25 de noviembre sobre todo lo que estuvo ocurriendo es que la boca que emitía lava que era la que estaba más bajo a menor altura pues desgraciadamente fue emitiendo la lava una vez se la emitía hacia el norte otra vez se la emitía hacia el oeste otra vez la emitía hacia el suroeste y era como una manguera que iba regando iba regando en todas las direcciones porque porque el punto de emisión se iba reestructurando colapsaba se reestructuraba volvía a formarse se derrumbaba y eso hacía que iba el la lava iba hacia el norte hasta el sur entonces estuvo considerando desgraciadamente y entonces bueno pues el punto de salida iba cambiando el sentido y unas veces afectaba más al norte otra vez al sur otras veces al centro hasta el 25 de noviembre 25 de noviembre esta es una estación que si ustedes siguieron la alucía o seguro que habrán oído hablar de ella la lp 03 que estaba situada concretamente aquí debajo de gdey aproximadamente pues tenía como ven una subida y unas bajadas de deformación algunos de ellos de 8 centímetros en pocos días que es mucho y ya teníamos la experiencia de que cuando se producían a esta subida observamos que había en la boca sobre todo exclusiva había una parecía que el caudal de lava se hacía más intenso de hecho también aumentaba la concentración la cantidad de deseo de s o 2 que emitía el boca eso también lo habíamos nos habíamos fijado y como si hubiera un aumento del caudal y luego nos empezamos a dar cuenta que con esos aumentos del caudal se producía esa deformación fíjense que la estación está justo debajo mejor dicho justo encima del punto donde cambiaba la trayectoria del magma en el momento de la visión que era el conducto que estaba alimentando lo que pasa cuando aumentaba el caudal al llegar ese estrangulamiento el magma pulsaba y que es lo que hacía levantaba por un lado y deformaba hacia hacia el oeste sobre todo el levantamiento como en la estación estaba encima producía el levantamiento cuando ya cesaba ese impulso de caudal ese pulso de caudal bajando otra vez pues la deformación volvía a su lado y así estuvo varias veces bueno pues coincidiendo con una de esas subidas pues se nos abren toda una serie de fisuras con puntos de emisión en la parte meridional se habló de que eran tubos volcánicos no eran tubos volcánicos eran fisuras ahora las vamos a ver dónde se empezó a emitir a emitirla y aquí tienen algunas imágenes de ese día lo fueron haciendo secuencialmente desde desde las primeras fisuras estaban más hacia el este y luego se fueron abriendo a lo largo del día las fisuras más hacia el oeste las primeras que se abrieron sobre las 11 de la mañana pues son estos puntos de emisión que ven aquí donde se emitió como ven pues pues la vara vamos a ver alguna de esas fracturas una de esas fisuras las ven aquí todas estas fisuras y a favor de esas fisuras se producía un derrumbe y a través de la fisura una vez derrumbado empezó empezó a emitirse lava aquí tienen las las fisuras y algunas de ellas les digo se hubo un colaso y se produjo y se produjo la la lava una de esas fisuras tuvimos la oportunidad de sobre las cinco de la tarde se abrieron estas que estaban por aquí y ahí las ven las ven las fisuras y de las fisuras pues salía la lava ven las las fisuras son fracturas y a través de las fracturas salía la lava se pueden seguir bastante en la topografía y las tienen bueno lo curioso es pues que estas fisuras estuvo saliendo bastante bastante lava seguro que la imagen que van a ver ahora porque salió bastante en los periódicos pues la se acordarán de ella a través de estas fisuras salía una lava que por haber un flujo con un caudal pequeño y una velocidad de salida también baja pues se formaban las típicas lavas pagoe o cordadas y eso ya sólo sabíamos se había hecho este tipo de estudios en hawai se sabía que en puntos donde sale la lava a poca velocidad y con poco caudal se suelen formar lavas pagoe al contrario de zonas donde el flujo es más más alto y a mayor velocidad que se forman la base bueno pues la fisura pasaba empezaba ahí detrás pasaba debajo de una casa ahí tienen la continuación de la de la fisura y bueno pues a favor de la fisura se formaron unos hornitos dice imagen imagino que lo habrán visto los periódicos que había salido un volcán en la en lo que era el patio de la de la casa bueno estas fisuras estuvieron activas también durante una noche luego dejan de emitirse ahí tienen esta es la casa en el principio de la fisura que se ha pasado por acá llegaba aquí bueno como ven pues la lava saliendo de las de las fisuras muy impresionante el 28 de noviembre otro día también crucial tras un pulso de la lp 03 pero cada vez que teníamos esos pulso ya estamos esperando algo que es lo que ocurrió ese día pues ocurrió que los puntos de emisión en la zona principal de las bocas que habían estado activas pues que habían surgido en fisuras de dirección este oeste pues se produjo una prolongación de las fisuras hacia el este y en los puntos de emisión se trasladaron también hacia el este con lo cual surgieron nuevas bocas algunas de las cuales pues las van a ver incluso formarse aquí esto es en la mañana de ese día ya se había formado este fue la fisura que dio lugar al al centro de emisión secundario que estuvo activo luego prácticamente durante un mes y pico y bueno se abrió esta fisura con varios puntos de emisión el punto de emisión que estaba aquí de esta fisura se prolongó y salió aquí pero es que salieron más ahí tienen otra a los pocos minutos pues ver aquí otra que está surgiendo de prolongación puesto es el cono principal prolongación de las fisuras este oeste hacia el este bueno pues empezaron a ahorrar el el propio cono de piroclastos y bueno ahí van a van a ver precisamente como tienen un punto de emisión aquí la fractura venía así bueno pues ahora van a ver salir lava por ahí esto como ven ocurrió en minutos en el punto de emisión pues ahora van a empezar a ver no ver ahí empiezan a surgir ahí como prolongación de las fisuras desde los puntos que estaban aquí hacia el este pero bueno ya esa tarde tuvimos la oportunidad de acercarnos un poquito más y ahí ven las fracturas perfectamente mucho más hacia el este y aquí ven perfectamente las fracturas y como a través de la factura surgieron el 3 de diciembre bueno pues también otro pulso de la lp 03 ya fue de los últimos acuérdense de esta zona que esta zona que habíamos dicho que habían ardido los pinos de raíces donde habían salido luego el 25 de noviembre algunas bocas pues se produce esto es en el cono más el borde del cono que estaba más hacia el suro hacia sureste y bueno pues tenemos la sorpresa de que se produce lo que se llama un grave que son dos fallas asociadas que producen pues con una especie de agujero en el en el terreno nos fuimos para allá para ver un poco cómo era la estructura y sobre todo también pues viendo a ver si es que se iba a producir una prolongación de la erupción hacia el sur en este caso pero bueno afortunadamente lo único que se produjo pues son todas estas fracturas y el propio grave y ese día pues no no pasó nada más no pero el 4 de diciembre esto fue el 3 de diciembre el 4 de diciembre también coincidiendo con la misma subida del ap 03 pues se abren de nuevo otras fisuras más hacia el oeste en todos estos puntos esto es ampliado en la que se produjo más hacia el oeste casi cerca de las norias que fue la boca las bocas que estuvieron más hacia hacia occidente y aquí está para que se den cuenta que está el cementerio de todo que que final el delanterio de san nicolás y bueno finalmente fue fue alguna de las coladas relacionadas con las fisuras de los días del 25 de noviembre pues finalmente se cubrió pero ese día el 4 de diciembre se abrieron todas estas fisuras con puntos de emisión aquí las van a ver las fisuras y los puntos de emisión realmente bastante espectacular este es el cementerio esa para ella es el oeste y bueno ven cómo se agrietó completamente todo el terreno y ven todas las las grietas que se produjeron y a favor de alguna de esas grietas ahora lo verán pues se emitió lava ver aquí las grietas bien las grietas hacen aquí bueno pues a través de estas grietas como ven ahí pues se emitió lava lava que en algunos casos pues corrió muy poco fue una cosa muy efímera pero todo el terreno estaba bueno y sigue completamente agrietado este es un para mí este es uno de los puntos más interesantes de la erupción porque nos demuestra al contrario de lo que está en el imaginario popular de que la solución volcánica se produce en un volcán una cosa circular y tal no no se producen por grietas y está por donde sale el magma y aquí pues es una evidencia pero aquí tienen otra otra grieta otra grieta y ven como de algunas de esas grietas pues surgió el magma inequívocamente bueno para que vean en detalle cómo eran esas grietas y el tamaño que tenían pues fíjense cómo estaba todo totalmente agrietado esto fue la a la tarde siguiente de producirse la esta grieta ya se había acabado y como ven por si una de estas grietas pues haría unas muy bonitas lavas para hoy hoy como ven aquí en esta parte de aquí está bien sin embargo estas otras de aquí que fue otra grieta de esta dirección pues hubo varios puntos de emisión bastante importantes que estuvieron casi activos una semana y que aquí si hubo una emisión de lava bastante importante también se dijo que eran tubos orgánicos no no eran tubos orgánicos lo que pasa es que la fractura estaba debajo de una colada que ya previamente se había formado entonces lo que veíamos eran puntos de emisión que estaban dentro de la misma línea claro un material roto no se puede ver ya fragmentado no se puede ver ninguna ninguna fractura el 13 de diciembre finalmente acaba la erupción y lo que sí fue llamativo es que los días anteriores pues estos son fracturas en la parte principal de los conos de piroclastos había una desgasificación tremenda en una cantidad de gases estaban saliendo tremenda y era algo un poco raro un poco sospechoso y finalmente pues el 13 de diciembre por la tarde se produce en la traca final todos los volcanes suelen tener aquí en canarias estas tracas finales como ven se produjo una columna eructiva que fue la más alta con piroclastos que llegaron a zonas donde antes no habían llegado de hecho los compañeros yo ya no estaba pero los compañeros me dijeron que tuvieron que retirar los coches porque estaban cayendo bombas en la zona donde habitualmente dejamos los coches y bueno pues pues ahí acabó se acabó la señal de tremor y se acabó la fase post eluctiva pues nos ha dejado como ustedes conocerán el problema de las emanaciones de gases en la bombilla y en portonaos por ejemplo en esta zona de aquí de las ollas el marco aquí lo que es la joya la bombilla portonaos esta zona aquí hay una parcela que es la que está señalada aquí que está en una zona deprimida de platanera en la que en algunos momentos se ha llegado a medir un 40% de co2 una atmósfera totalmente respirable y si entras allí y estás un poco de tiempo te asfixia porque el co2 desplaza el oxígeno no hay oxígeno y te asfixia en la zona bombilla pues aquí tienen algunos registros de febrero del 2022 pero bueno que eso puede ser muy parecido a los que hay ahora porque no ha variado mucho unas emisiones de co2 muy importantes de 40.000 de 30.000 de 50.000 y hasta de 100.000 200.000 partes por millón que es una burrada de co2 y al principio las emisiones además tenían monóxido de carbono que ese sí es tóxico directamente luego ya gracias a dios dejaron de tener dióxido de carbono bueno como se explican estas como se explican estas emisiones bueno las emisiones en caso de la bombilla se localizan sobre todo en aquí hay una colada una colada de lava y un escarpe aquí hay como un anfiteatro y las emisiones sobre todo se localizan en relación con ese anfiteatro que tengo una imagen esta es el parte del anfiteatro lo que ven es una colada con una típica colada con la parte central masiva la parte de abajo es coriácea la parte de arriba también es coriácea bueno pues claro en las zonas más permeables pues son las que hay entre coladas y si medimos pues donde más co2 sale justo es en la base que es este anfiteatro que se ve aquí todo este anfiteatro que hay por aquí bueno allí en relacionado con esa zona aparecen animales muertos un gato que fue en diciembre del 2021 pero no solamente es que aparecen los gatos muertos ustedes ven ahí un eso un circulito eso es una mosca verde de las que acuden normalmente y también están muertos aparecen más en un sitio aparecían gatos esto no es ninguna broma ratones pájaros lagartos cucarachas de todo bueno aquí en en la zona de puerto naos bombilla y un pozo galería que yo creo que tiene mucha importancia en todo lo que está ocurriendo ahí en la en la en esta zona en el caso de puerto naos la con las concentraciones mayores de co2 se dan en una banda que está aproximadamente aquí estos playa chica una banda que está aquí y también en esta zona de por aquí el pozo galería está aquí bueno ahí en la zona de playa chica pues que es esta zona de por aquí yo me acerqué a acabar la erupción a mediados de diciembre por finales casi diciembre y en un garaje abierto la policía tenía que estar con bombonas de oxígeno autónoma que no se podía entrar si no era así no había prácticamente oxígeno y bueno pues este gato el pobre estaba lo intentamos rescatar pero no hubo manera lo deben como respira con bastante dificultad eso que suena es mi detector de gases que estaba diciendo que había 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 una cierta alarma pero bueno a cierta altura no era demasiado peligroso bueno estas emisiones comenzaron hace tiempo y comenzaron en el corazoncillo en realidad asociada a la fractura esas fisuras que se abrieron el 25 de noviembre pues anteriormente sobre principios de noviembre ya se empezaron todavía no estaban las fisuras pero ya se empezaron a detectar los el servicio de los los elementos del agume de la unidad militar de emergencia que iban midiendo gases también empezaron a detectar en esta zona donde luego se abrieron las fisuras emisiones de co2 y de monóxido de carbono desgraciadamente esto los primeros datos se tuvieron sobre el 15 de noviembre la persona que murió murió en esta zona y murió el 12 me parece de noviembre y murió como ya se ha determinado ya salió la autopsia como todos sospechamos por intoxicación de monóxido de carbono fue una pena que no se hubieran podido detectar con anterioridad porque si se hubiera detectado se hubiera excluido esta zona de que nadie pudiera haberla visitado las cosas a veces ocurren pero es que es curioso como el 22 de diciembre acaba la erupción en frente de la bombilla se llegaron a ver estas imágenes que claramente marcan un burbujeo desde el fondo del mar luego qué es lo que yo por lo menos planteo y he planteado hasta el momento lo planteé ya en diciembre del año del 21 bueno que asociada esas fracturas que dieron lugar que se abrieron el 25 de noviembre y el 4 de diciembre secuencialmente en la parte sur de la de todo el edificio volcánico las que dieron lugar a todas estas bocas de aquí el 25 de noviembre y estas otras de aquí el 4 de diciembre pues con que tiene una dirección como ven más o menos este oeste pues debe haber unas fracturas parecidas en la zona de puerto nao de la bombilla de de las ollas y a favor de esas fracturas pues sube el gas que procede pues del magma que se ha emplazado a cierta profundidad debajo y que todavía está en proceso de solidificación esto es un corte desde el oeste hacia el este sería un corte desde aquí hacia allá un corte del terreno como hemos dicho el dique de alimentación en profundidad lleva esta dirección y está inclinado hacia el suroeste si lo viéramos en el corte sería esto las fisuras que se abrieron el 25 de noviembre y el 4 de diciembre secuencialmente desde más el este hacia más el oeste pues son las que están aquí representadas y que produjeron la salida del agua claro el magma seguramente a lo largo de esas fisuras se ha emplazado a cierta profundidad pero no solamente aquí aquí a lo mejor no llega a la superficie pero está debajo entonces todo ese magma está en proceso de solidificación y sigue emitiendo gases esos gases van a lo largo de esa fractura y llegan a la zona de puerto nao lo curioso es que en esta zona hay un acuífero este es un corte de la isla y aquí tienen la zona del acuífero porque la realidad es que los gases que actualmente se emiten incluso en la zona alta del edificio volcánico estar aquí en esta zona de aquí no tienen la misma composición de los que se emiten aquí y cuál es la diferencia los de aquí tienen una concentración muy alta de co2 de dióxido de azufre y estos en cambio no tienen claro si proceden de la de la de la solidificación la desgasificación del magma que todavía está en profundidad porque no tienen la misma composición también la única posibilidad que me cabe es que los gases tienen que atravesar este acuífero y el el co2 seguramente es más soluble en el agua que el co2 se solubiliza en el agua mientras que el co2 inicialmente también se disuelve pero se llega a saturar rápidamente y ese es el co2 sigue subiendo como a por de agua también mientras que el el azufre probablemente que disuelto en el agua es alguna idea para poder explicar esa diferencia y luego qué es lo que pasaría ya con las grietas cerca de la superficie bueno que lo que tenemos ahí es una sección por ejemplo del acantilado de que está en puerto naos aquí estaría puerto naos aquí estaría el pozo galería y bueno lo que tenemos una secuencia de coladas de tipo a entre coladas está esta forma más escoriacia es más permeable esta zona estas zonas son más masivas son más impermeables hay diques también verticales hay otras frías fracturas bueno el gas se asciende a través de esas fracturas claro cuando llega a una zona más permeable en vez de seguir subiendo pum se cuela por ahí entonces el caso de la bombilla lo que tenemos la bombilla esta situación tenemos la base de una colada justo aquí estaría poblado la bombilla pues el gas sube por la fractura y luego se cuela por la base de la cola y se emite aquí en el caso de puerto naos pues se está metiéndose por fisuras que van verticales incluso el mismo pozo galería debe estar actuando con un sifón de hecho a mitad de la elección allí no se podía entrar y te acercas a la puerta y hay una emisión de co2 increíble si debes estar actuando con una especie de chimenea claro todos estos gases que se transmiten a lo largo de la fisura pues entran en las fosas cépticas en las cañerías en los contactos de los propios cimientos del edificio y entonces el co2 que sube eso de por ahí el problema es que llevamos ya dos años casi dos años la emisión muy lentamente va bajando pero con la resta que tenemos ahora el llegar a valores de 500 600 partes por millón que es la concentración normal del co2 en la atmósfera pues pueden pasar varios años porque ya digo se ve una tendencia por una tendencia a la baja una pendiente bajísima entonces un problema que desgraciadamente lo podemos tener dura bastante bastante tiempo es verdad por ejemplo que en puerto naos y hay zonas donde las concentraciones ya no son tan altas y que a lo mejor hay zonas que podrían tener un acceso pero hay otras desde luego que son realmente actualmente son son peligrosos ahora por mi parte esto es lo que quería contarles si tienen alguna pregunta alguna curiosidad que yo les pueda tratar de resolver